Dentro de la campaña que sea de Huelva, la Diputación ha puesto en marcha una serie de acciones, como la presentación del libro Casi 80 Pequeños Tesoros Gastronómicos con recetas de todos los pueblos de la provincia. Es un libro entretenido, un libro ameno, le he hecho un vistazo y pone en valor algunas cuestiones que yo quiero destacar. El libro, lo de casi 80, cuando yo leía el título digo casi 80, digo ¿por qué casi 80? Bueno pues muy sencillo, porque son 79 las recetas que vienen en el libro, que son una de cada uno de los 79 municipios que tiene nuestra provincia y el Casi, que es la 80, es la que tienen que hacer los propietarios, los que cada uno compre el libro. El libro de David Robles se divide en cuatro partes. Por un lado, distintas personalidades de la provincia proponen sus propias recetas. También hay consejos saludables, la cocina tradicional y la nueva cocina y el recetario propiamente dicho. Y tiene un motivo, parece que estás contestadita, porque es una metáfora visual sobre lo que nos ha costado este libro. Hemos rescatado, hemos buscado estos tesoros gastronómicos para generar el convenio del recetario. El objetivo de este libro es que la gente conozca la gastronomía de la provincia de Huelva. Gracias.